Música 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 Bagua sigue agozeko boster di kaldea pasatzen poligono-poligono, egie esan da, ikusi da, emaitza oso nahi zan dela, egie da bat zeola baita jendeen arten aurreko grebatati desberdin ez anbildur bat, bazkenenago euskal geiengo sindikalak konbokautako greba bada, el estado español importante, el estado de la España y el estado de la España en la parte del país es algo que se puede hacer para que no se pueda ser la ciudad y el estado de la ciudad y el estado de la ciudad y el estado de la ciudad espero que sea que sea veloz Pico en el país de uno de los partidos, todos los partidos a la familia, y el seguro, la escuadra, y la otra parte de la casa. La idea es que de todo el mundo, yendo como desarrollo, y bueno, el mundo se hace yendo a la vida. En el momento de la política, el pueblo de la clase es gaudela a dos horrekin, es gaudela alternatibak, eta besta politika batzuk enberdila, y bueno, azkenin rekorte eta rekortie, pobrio eiten aigala, langile jendie, y bueno, es gaudela a dos horrekin.